Y dentro de esos torneos que se van a iniciar está precisamente uno que es tradicional, uno que es, a ver, muy reconocido en nuestra región, en nuestra región de Puno, debe ser de los torneos más importantes, no solamente de la región, sino del sur de nuestro país. Nos estamos refiriendo, y seguro ustedes ya se imaginan, al torneo del barrio César Vallejo, tradicional torneo que se va a cumplir ya en una edición más. Y para hablar precisamente del tema, en la edición del día de hoy, está ya con nosotros nuestro amigo, para poder conversar, Félix Parrillo, para poder conversar y hablar de ese tema. Félix, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido al programa. Muchas gracias amigo Jesús, gracias por la invitación a la radio y a su programa deportivo Pachamama Deportes, no antes saludar a la región de Puno y a la ciudad de Puno y a los deportistas de la ciudad de Puno. Sí, efectivamente, señor Jesús, se nos avecina ya la 43 edición del campeonato de futsal verano 2024, del barrio César Vallejo, para lo cual ya mi persona está presidiendo este campeonato, ya hemos publicado, anunciado en las redes, de repente ya algunos ya tienen conocimiento, en las cuales ya estamos también esperando la participación de los diferentes equipos, clubes, ¿no?, que puedan, que puedan, este, inscribirse, tanto en el campeonato relámpago, que ya tenemos también, ya efectivamente, hemos precisado para que inicie el campeonato de relámpago, el día sábado 30 de diciembre, ¿no?, y como inicio del campeonato tenemos el sábado 6 de enero de 2024. Entonces, señor Jesús, siempre esperando la buena venia de los equipos para que puedan participar en este tradicional campeonato, ¿no?, que se lleva año a año, señor Jesús. Sí, pues, sí, sí, es un campeonato tradicional, vemos las imágenes de la temporada de este año, ¿no?, un torneo que en las finales queda chica prácticamente la cancha, Félix, ¿no? Sí, efectivamente, estamos viendo también muchas situaciones, de repente, con el apoyo de nuestro presidente del barrio, y también con nuestro señor alcalde, que también está involucrado en el deporte, nos pueden apoyar de repente con los, con los graderíos que se nos ha anunciado, ¿no?, hacer la nueva construcción en el lado, como que diríamos, lado oriente, occidente, ¿no?, la parte de arriba que está en el espacio vacío. Entonces, ahí estamos viendo que se podrían hacer unos graderíos, señor Jesús. Sí, y sería importante, definitivamente, sería importante. Pero vamos por partes, vamos por partes, a ver, nos decías que para el 30 se está programando, ¿no?, para el día 30 se está programando el torneo relámpago. ¿Cuántos equipos, porque aquí hay que ver, va a terminar el mismo día, comentanos los detalles, porque hay que ver los tiempos, hay que medir bien, ¿no? Sí, este, amigo Jesús, mira, efectivamente estamos viendo la, de repente, la afluencia, ya varios equipos me han preguntado, ¿no?, sobre cómo va a ser este del relámpago, entonces yo también les he dicho, ¿no?, vamos a buscar un mínimo de participantes, nomás, porque efectivamente se puede desarrollar para un solo día, ¿no?, entonces, en las cuales también estamos viendo la situación de la premiación, también tanto para el relámpago, entonces, vamos a ver, ¿no?, qué cantidad estamos, efectivamente, no queremos sobrepasar sobre los 20 equipos para ese día del relámpago. Claro, 20 equipos, y el tiempo también sería un tanto reducido, ¿no? Sí, efectivamente, tiene que ser un poco reducido, ¿no?, como va a ser con este, eliminación simple, entonces lo vamos a reducir el tiempo, también, este, efectivamente, cómo también se comporta el día, ¿no?, como estamos también temporada de lluvia, entonces, vamos a ver cómo lo desarrollamos, por eso estamos viendo el día sábado, y si es que habría alguna inconveniencia, también lo desarrollaremos el día domingo para concluir el relámpago. Sí, definitivamente, definitivamente, eso es importante. ¿Cómo están haciendo ya, a ver, quiénes están en la organización? Esto ya es tradicional, que el barrio también autoriza, ¿no?, es un campeonato tradicional, y tú lo has dicho, hay que mejorarlo, hay que tratar de que cada año se vaya mejorando, y para eso es necesario que los equipos, todos los que están involucrados en la organización, puedan poner de su parte también, ¿no? Sí, efectivamente, amigo Jesús, mira, yo veo este campeonato año a año, siempre, soy vecino, y participas también, soy deportista, y entonces veo, ¿no?, la, bueno, la participación en cuanto a los equipos, siempre, ¿no?, en las primeras fechas todo equipo viene bien preparado, sucesivamente ya los equipos van también rengueando por la participación, ¿no?, porque sabemos que este campeonato se desarrolla netamente en verano, ¿no?, que es los tres primeros meses del año, es enero, febrero y marzo, ¿no?, y a pesar que en mes de febrero tenemos la fiesta de la Candelaria, esa semana se suspende, entonces, igualmente, a esa modalidad estamos volviendo a retornar sobre el campeonato, para que se lleven sábados y domingos, y los días, de acuerdo a las series que hay, martes, miércoles y jueves, ¿no?, y partidos suspendidos siempre se llevaban los días viernes. Claro. Sí, señor Jesús, también hay muchas cosas, ¿no?, que también, bueno, cada desarrollo del campeonato tiene algunas deficiencias o algunos también altercados, pero se trata de superar, ¿no?, cada organizador, entonces, ahí es una responsabilidad también que a nosotros nos dan, ¿no?, la encargatura del campeonato, sí, también se forma una comisión, ¿no?, en las cuales ahí está mi fiscalizador, el vocal, y entonces también tenemos un secretario de actos, en las cuales va a poder levantar, y también vamos a contar con la parte técnica también, ¿no?, que estamos viendo la posibilidad de que también, años pasados ha apoyado, entonces, estamos en conversación con él, porque también él lo lleva de la manera muy efectiva, entonces, esperemos contar con él, para que también el campeonato se lleve de una manera mejor, ¿no?, y bien desarrollado y bien organizado, señor Jesús. Gracias.